La Bancara colorada Toma, 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 torito de la palanca Si quieres comenzar y creer Toma, toma, torito de las franjas A para todo lo que hay ya viene A para todo lo que hay ya va Mi pensamiento va y viene Mi pecho con gusto se halla Yo me tengo un gran gallito Por fuera de la Australia Mi pecho con gusto se halla 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 Podemos ser felices todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un victor Mi pecho con gusto se halla Que las cantamos aquí Despierta, mi pecho con gusto se halla Mi pecho con gusto se halla Mi pecho con gusto se halla Señoras y señores Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores Buenas tardes, buenas noches 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.